Celsa, Celsa, coño, no, 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 palacha urbana, na, po, mati, rt, palas, music, el mágico, con la pachanga al lado, latino. Echale semilla a la maraca pa' que suene, échale semilla a la maraca pa' que suene, échale semilla a la maraca pa' que suene, esto es exclusivo, bajo los peos, punto, ne. Echale semilla a la maraca pa' que suene, échale semilla a la maraca pa' que suene, échale semilla a la maraca pa' que suene. Ella controla la avenida, se sabe toda la movida, juntan los muñequitos, no quiere saber la dira, hay bleche, reggae, chugimonia pa' la bebida, y tiene pa' la amiguita que lo que suene es bandida. Echale semilla a la maraca pa' que suene, échale semilla a la maraca pa' que suene, échale semilla a la maraca pa' que suene, échale semilla a la maraca pa' que suene. ¡Vagamunda! Pide le prezado el moño a Teresa, 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 pide le prez ¡No le ponga la mano al niño, no le ponga la mano al niño, dale, paga la mano al niño! ¡O si no, pao, pao! ¡No le ponga la mano al niño, dale, paga la mano al niño, dale, paga la mano al niño! ¡Esto es Guarachulvana! ¡Na, na, na! ¡No le ponga la mano al niño, dale, paga 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 la mano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!